Las donaciones y el apoyo de los fanáticos continúan celebrando el récord mundial Guinness de Jimin de BTS. Jimin logró un nuevo récord de mil millones de transmisiones en Spotify, con el récord más rápido entre los cantantes solistas coreanos en 393 días, y recientemente fue incluido en el Guinness World Records. Así como Guinness evaluó el álbum récord de Jimin Face, lanzado en marzo pasado, como un catalizador para su rápido ascenso en popularidad, los fanáticos de todo el mundo enviaron apoyo y apoyo infinitos a Jimin, quien comenzó su primera carrera en solitario después de su debut, también estaban muy felices y calentaron las redes sociales. Cuando se rompió la noticia del nuevo récord en solitario de Jimin en Corea de mil millones de transmisiones, Almohadilla Jimin 1 von Spotify, F.A.S.T.E.S.T. Billion by J.I.M.I.N. y Spotify Legend J.I.M.I.N. formaron las tres principales tendencias mundiales en tiempo real en Twitter, y los fanáticos etiquetaron Almohadilla Guinness World Record for Jimin. Jimin celebró una vez más con la base de fans chinos de Jimin, Jimin Bar China, realizó un anuncio publicitario electrónico desde las seis de la mañana. Hasta la medianoche del 27 de mayo en la estación de la Universidad de Honig, donde hay una gran población flotante, para celebrar el nuevo récord de mil millones de transmisiones, calentándose aún más. El ambiente festivo y el fandom de Asia-Pacífico para conmemorar el nuevo récord Guinness y devolver el amor y la alegría recibidos de Jimin a la sociedad, donó dinero a UNICEF en nombre de Jimin para compartir la alegría. Mientras tanto, luego de lograr un nuevo récord Guinness, Jimin dejó su nombre como el primer y único cantante solista asiático en tener un total de cuatro entradas en la lista Hot 100 de sencillos de Billboard de Estados Unidos y en la lista de sencillos oficiales del Reino Unido en el período más corto. De cuatro meses, dejando K-pop, han ascendido a las filas de estrellas pop de clase mundial y están brillando con su presencia.